Mira como me lo dicen por... Somos más Pero es que nosotros decimos Ey, avísame Vamos a planear Pa' estar ahí coordinadas Ricardo Montaner vuelve a sorprender a sus fanáticos Luego de anunciar que su familia sigue creciendo Último tema, el mejor El que decías de tu papá A ti te tienen castigado No sé por qué venís El que decía que cantaba cuando tu papá A unas semanas del nacimiento de la pequeña Índigo Hija de Camilo Echeverry y Eva Luna El querido cantante reapareció en sus redes sociales Para revelar que se volverá a convertir en abuelo Por sexta vez y más de uno de sus fanáticos han celebrado esta noticia Ahora, fue Mauricio quien sorprendió a la dinastía Montaner Con el comunicado que junto a su esposa Sara Escobar Están esperando su primer bebé El feliz anuncio lo dio a conocer el también cantante A través de un emotivo video Que muestra los momentos que se han vivido en este proceso Incluso desde la primera reacción que tuvo Al ver que el resultado de la prueba fue positivo Además en el título de la publicación Dejó el nombre que ya tienen en la lista para su pequeño Apolo Del mismo modo Quien también se unió a esta celebración Fue el líder del clan Montaner El cantautor venezolano Nacido en Argentina Quien se encuentra retomando sus presentaciones No se aguantó y mostró su felicidad Por medio de un tierno posh Donde además confesó haber llorado Que para mí es una noche muy especial Porque Apolo Porque Mau Y Sara Me acaban de decir por aquí Que viene un varoncito que se llama Apolo Bueno Por aquí me lo dicen Yo pensé que me iban a preparar una sorpresa Mira cómo me lo dicen Somos más Que Dios bendiga a ese bebé que viene A mi nietito nuevo Que va a ser muy contemporáneo con Indigo Bueno Yo creo que mejor canto Anoche en medio de mi concierto Mau y Sara anunciaron la llegada de mi nietito Lo teníamos guardado en secreto No podíamos con tanta emoción Mi concierto se llenó de una inédita sensación de llenura Que superó mi autocontrol Y algunas lágrimas se colocaron irremediablemente Apolo Ya quiero conocerte Ya te amo Y es que todo fue tal y como lo habían planeado Pues un video de hace más de dos años Ha vuelto a circular En el que Valuna y la modelo Sara Comentaban en una entrevista Que se imaginaban ser mamás al mismo tiempo Algo que hoy está sucediendo Pues la pequeña Indigo Si crecerá junto a su futuro primo Apolo Cuando sean mamás Porque estoy segura Que van a tener la bendición De ser mamás al mismo tiempo Yo también creo Pero es que nosotros decimos Ey Avísame Vamos a aponear Avísame Vamos a aponear La publicación Que ya cuenta con más de 720 mil vistas Ha recibido cientos de comentarios de felicitaciones Para la feliz pareja Donde también se pudo ver A los futuros abuelos Marleni y Ricardo Montaner Agradeciendo a Dios Mis hijos Que felicidad Los amo inmenso a los tres Dios es bueno siempre Dios amado Mi nietito Apolo Viene en camino Aquí estoy para recibirte Los amo Esta noticia Tiene rato haciéndome feliz Los amo Y van a ser unos grandes padres Como son los de ustedes Apolo Aquí te estamos esperando Pero ahora cuéntanos ¿Qué te ha parecido esta noticia? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios Y no olvides que puedes suscribirte A nuestro canal de entretenimiento Para así estar al día De todo lo que pasa En el mundo de los famosos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!